¡Hola amigos! Estamos de nuevo con una entrevista como es habitual en Emprendetub. Hoy día estamos con Víctor Albornoz, que nos va a contar un poco de un emprendimiento que él está desarrollando, que es bastante innovador y sobre todo tiene un componente medioambiental bastante potente. Hola Víctor, cuéntanos un poco de tu emprendimiento. Hola, bueno, mi emprendimiento es Bioinnova. Somos una empresa que produce biodiesel a partir de aceites residuales. Las principales características de un emprendimiento, queremos que sea sustentable, o por lo menos estamos tratando de que sea sostenible por el momento, es incorporar los tres factores. Al final, básicamente, que colaboremos con el medioambiente, entreguen un producto limpio, que nuestros residuos sean tratados correctamente, que se incorpore también unas buenas condiciones laborales con la gente, tratar de pagar un poquito más que el mínimo, tener las condiciones que ellos necesiten porque el trabajo igual es peligroso, las reacciones son complicadas. Por lo tanto, tratar de trabajar con la gente de la mejor forma y, por supuesto, que sea rentable para poder seguir creciendo y... Que sea sustentable en todas sus... En las tres áreas. En la triple élite. Exacto. ¿Cómo partimos con esto? Ustedes, básicamente, en términos bien sencillos, reciclan aceite. O sea, ese es... Sí, sí, son una empresa de reciclaje... Bueno, producción de biodiesel, pero nuestra materia prima es aceite. Reciclan aceite y lo convierten en biodiesel. ¿Cómo se les ha ocurrido? ¿Cómo llegaron a eso? Porque de repente uno escucha bastante proyectos justamente de reciclaje, hay gente que quiere hacer cargo de residuos, pero pocos que llegan a puertos. O sea, tú los ves, te cuentan hoy día que están en eso, pero pasan dos años y no ha pasado nada. Ustedes hoy día ya tienen una planta, están funcionando, están vendiendo. Sí, hace tres años más o menos que ya estamos funcionando, vendiendo y produciendo. Esto comenzó en el 2011. Siempre lo cuento, de la misma forma. Después lo puedo incorporar. Que es verdad. Que es verdad. Estábamos un domingo con mis papás, tomando 11, y apareció un viejito que tenía un tractor en la tele y ese viejito hacía biodiesel. Mi papá me dice, oye, tú te mandé a estudiar tantos años en química y tú no sabías hacer biodiesel. Y como él tiene micro, era su principal problema de costo, sumo, lleno y sumo. Claro. Y es como tienes que hacer combustible. Más o menos. Y dije, ya, para probar. La verdad, era entretenido. Estaba recién, recién, recién titulado. Y para hacer algo entretenido. En ese tiempo mi mamá trabajaba harto con una cadena de supermercados y que me consiguió aceite, podemos conseguir aceite, un buen volumen. Como para probar. Para probar. Y empezó a resultar. De a poquito, por supuesto, ir creciendo. Tuve algunos percances en el camino. Como todo emprendimiento. Casi que me la caza. Claro, cosas pequeñas. Cosas que le pasa a cualquier emprendedor. Cosas pequeñas. Pero bueno, resultó. Al final, después de harto esfuerzo, resultó. Pruebas, ensayos, errores y finalmente. Tú eres ingeniero civil químico. No lo hagan en la casa. No, no, no. No lo recomiendo. No lo recomiendo. No lo partamos probando sin tener los conocimientos de base. A ver, en serio, claro. El tit de la formación y ya tenía. Y de todas maneras hay riesgos en los procesos. Entonces partiste el 2011 y seguiste aumentando el volumen. Claro, tuve un poco parado el emprendimiento. Porque una vez que me funcionó, chuta, la verdad los años estoy un poco perdido. Pero postulé un Cercotec. Ese Cercotec fue de dos millones al principio. Que me sirvió para... Capital Semilla. Capital Semilla, sí. Para probar el... Bueno, a ver, yo lo hacía en mi casa con botellas de plástico. El Cercotec me sirvió para escalar un poquito la planta. En ese tiempo todavía estaba en el patio de mi casa la planta. Se compraron los equipamientos básicos. Y me armé para poder hacer pruebas piloto. O sea, en realidad en términos de emprendimiento. Lo hiciste con una metodología totalmente lean. Que en el fondo es al menor costo posible. Sí, sí. Cosas recicladas, botellas plásticas. Y a medida que hay recursos. Y así debería ser cualquier proceso de negocio. O sea, hasta que sea rentable. Claro, mis reactores eran adaptaciones de los clásicos tambores de 200 litros. Los mandábamos a hacer una forma cónica. Para poder decantar y separar la fase de los subproductos. Y todo es muy barato, muy sencillo. Cosa que se puede seguir avanzando. Bajar el costo y mantenerlo. Sí, porque lo más barato que uno compra al final es el petróleo. Lo más básico que hay. Entonces, el precio. Tienes que competir por precio. Pues competir por precio contra lo más barato que es la energía. Comparar con el producto de mayor envergadura. Y hay que hacerlo lo más barato posible. De ahí traté, para siempre ser lo más legal posible. Antes de formalizar y antes de producir en masa. Traté de formalizar. Y conseguir los permisos necesarios de la serie de salud. En este caso, para poder retirar aceites. Porque es un residuo peligroso. Para poder disfrutar con cada restaurante. Exacto. En restaurantes, locales, comida rápida. Algunos puestos de papas fritas pequeños. ¿Y tú le retiras de manera gratuita? ¿Ellos pagas? No, gratuito. Porque, insisto, es parte del concepto del reciclaje. No es la idea de andar cobrando. Yo podría hacerlo. Quizá alguna persona lo podría pagar. Pero no es una idea. O sea, dice que efectivamente el restaurante tiene que hacerse cargo de eso. Y el aceite no se puede vertir. Ni en la basura. Menos por el alcantarillado. Exacto. Entonces, no se puede quemar. Es un desecho complejo en su manejo. Súper. Sí, súper complejo. Pero también no es fácil, no es barato. No, había gente incluso, bueno, clásico, que lo tiran para comer los chanchos en el campo. O en algún lugar. Que, no, al final un comerciante no es muy buena idea. Claro. No sé, hay gente que lo quemaba tampoco. Como también un montón. Claro, porque no es un combustible puro. Ya está usado, ya ha perdido mucho poco calorífico, etc. Por lo tanto, nosotros le brindamos una solución a su residuo, gratuito. Y nosotros lo podemos retirar. ¿Y ustedes generan ingresos a partir de eso? Sí, ahí, bueno, ahí tuvimos la primera gran complicación. Que era el obtener ese certificado. Tuvimos 23 meses solicitando el permiso. Por suerte, también trabajaba en la universidad. Entonces, no era mi principal fuente de ingreso. Porque soy emprendedor, solamente emprendedor. Y se quebraba. Sin comer. Claro, hasta el un poquito más delgado. Claro, claro. Y eso, básicamente, los 23 meses por burocracia. No, porque no me podían encajar en ninguna, no entraba en ninguna parte. Es como esta frase, la frase de un emprendedor es demasiado innovador. Es como, no lo entendemos, por tanto, no podemos clasificar. Sí, o sea, de voluntad, siempre estaba. Y no puedo, las personas, un 7. De todas. Trataban de, hacían el esfuerzo. Claro. La normativa es la que no es flexible. Claro, exactamente. Porque el aceite no es, por ejemplo, no es un combustible de alto poder colorífico. Si yo le tiro, por ejemplo, un fósforo, no lo vas a prender jamás. Ni con llama lo vas a prender. Entonces, no se puede considerar, claro, como, o sea, como es misceláneo, es difícil. Es difícil y ellos también tuvieron. Pero al final, con harto esfuerzo, entre todas las partes, pasó. Y ahí ya podemos, empezamos a trabajar. Empezamos a producir, porque tienen que tener la certificación para poder después comercializar. Exacto. Sí, para poder crecer, porque uno puede con el local de algún amigo, por ejemplo, retirar. Pero no, no va a llegar mucho más allá tampoco. Perfecto. Entonces, hoy día ustedes retiran, hacen el proceso, obtienen biodiesel. ¿Y qué hacen hoy día con el biodiesel? El biodiesel lo vendemos a Narvud y Gijayma, una compañía de buses regional. Ya. De bastante envergadura. Sí, son bastante conocidos. Y, bueno, ellos, la capacidad que tienen, nos compran todos sin ningún problema. Compran toda la producción. Ya. ¿Y es porque ustedes son más baratos o eventualmente...? No, igual al precio que ellos tienen, de referencia. Perfecto. Básicamente es la única condición. Bueno, la calidad tenemos que certificarla. No hemos trabajado con ello más, bastante tiempo. No hemos tenido ningún problema en ese sentido. Tampoco podemos probar en sus buses, porque el biodiesel es más ecológico, le hace mejor al motor, a los inyectores, a todo el sistema. Es como comer grasa. El petróleo va a comer una comida sana que sería el biodiesel, porque no tiene ningún otro compuesto mineral que te pueda afectar. Pero es mucho más puro. O sea, el biodiesel pasa nomás por los tubos, por las arterias del motor y no causan ningún problema. Así que ellos no hemos tenido ningún problema. Pero ellos lo hacen en una apuesta, en el fondo, también por ser más ambientalmente amigables. Sí, las emisiones. Sí, quizás un paso adelante podrá ser probar los que están con y sin biodiesel, automotores, sin biodiesel, porque se venden mezclas, hasta un 5%. Entonces, se puede probar, pero la verdad los ensayos son súper caros. ¿Y cómo ven las previsiones de crecimiento? ¿Quieren aumentar la producción? ¿Pesará la empresa para empresas? Sí, en todo momento hemos estado creciendo, de a poquito. Ha sido un crecimiento sostenido en los últimos dos años, más o menos, por decir, de 1.000 litros a 8.000 litros, de a poquito, ir creciendo, aumentando. ¿Y la proyección es llegar a lo que se pueda? Bueno, la planta como está ahora y como está autorizada es para 15.000 litros, como está autorizada. O sea, puedes doblar prácticamente la producción. Sí, sí, pero con algunas pequeñas adaptaciones, o sea, pequeñas inversiones, incluso yo la puedo trabajar hasta casi 5.000 litros al día. O sea, automatizando, o sea, necesitan inversión, por supuesto, pero tenemos los reactores y tenemos una planta de tratamiento que da como tope para 5.000 litros al día. Es caro el escalamiento, pero de 8.000 litros al mes a 5.000 litros al día, los ingresos igual serían significativos, pero hay que conseguirse los 5.000 litros al día. Claro, están llamando a 150.000 litros al mes. Al mes, entonces, faltar tú para eso. Pero están las condiciones para poder hacerlo en el futuro. Y esa es la proyección. ¿Tienen competencia? ¿Hay otras empresas? En todas las empresas de Santiago conocías que lo hacen. Probablemente también hay algunas otras empresas más. Claro, porque hay agrupaciones que lo hacen. La Municipalidad de Churango, creo que es La Pintana, no lo recuerdo exactamente cuál, pero una Municipalidad de Santiago lo hace. Sí que acá lo hizo, no sé, porque se ganaron un fondo pequeñito para producir acá en Imperial, no me acuerdo el nombre, pero para retirar su propio aceite y hacer algo a pequeña escala. Y en Valdivia me parece mucho que también están empezando otro que salió con apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y otras cosas. O sea, donde han aparecido han sido bastante apoyados, digamos. Tú estuviste entre los 200 jóvenes clientes del Mercurio en el año 2015. En 2015. Y les ganaron otros premios también. Se valora la apuesta por la innovación y también sobre todo por generar un emprendimiento que finalmente es una empresa B. Claro. Es ligable con el Medio Ambiente. Exacto. Es lo que estamos logrando. En la apuesta. Y sí, y es como con coincidencia, en el fondo la única forma de crecer es así. ¿Cómo lo ves en cinco años más? O sea, el viaje de Emprendetub, te entrevistáramos en cinco años más, ¿de qué estaríamos hablando? Ojalá que tratemos de llegar a esos 150.000, de alguna u otra forma, por lo menos. O por lo menos ya tratar de retirar a nivel regional. Ha sido difícil. Hemos intentado, que es lo más caro, como cualquier proyecto de reciclaje, es la logística. De ir a retirar el aceite, básicamente. En este caso, de ir a retirar el aceite. Si tú me preguntas, por ejemplo, de buscar 60 litros de aceite o 200 o 400 litros de aceite a L'Onquimay, no es rentable. Yo lo voy a hacer a algunas comunas que, por ejemplo, en Victoria, que se retiran alrededor de... Por volumen. Por volumen, 600 o 800 litros mensuales. No es tan rentable, digamos, por lo menos da para los gastos, porque se pierde un día de trabajo con la gente en ir a buscar... Eso no se pierde, así que se invierte, exacto, en ir a buscar el aceite y después en tratarlo. Por lo menos, yo creo que con volumen así salimos como bien justo. Justo. Pero comunas más chicas y que estén más alejadas, no son rentables. Entonces, nosotros hemos intentado obtener algún tipo de subsidio para poder hacer un plan regional de retiro de aceite. Eventualmente el municipio, por ejemplo, haga la apuesta del fondo de retirar y entregarla a ustedes. Claro, porque hemos recibido llamados de municipio para poder hacerlo. Pero tampoco tienen recursos, por ejemplo, para contratar el retiro de aceite. Claro. ¿Cómo se llama? En Petrufquén lo intentamos en su momento. Al final termina siendo que un par de locales. Entonces, no es algo rentable. No es el volumen suficiente. No es para que le de rentabilidad. Por lo tanto, yo he tratado de ir al gobierno regional. Yo insisto. Una cosa es la rentabilidad de la empresa. Otra, la sustentabilidad de la empresa. O sea, tampoco voy a ir a quebrar a buscar aceite a toda la región. Claro. Pero el tema de no retirar un residuo peligroso que existe en comuna, especialmente si está agua arriba, que arrastra después y se tira por el río y no se degrada. De todas maneras, debería haber un esfuerzo por parte del Estado, del gobierno de turno, de poder efectuar, y los gobiernos locales, principalmente, y el gobierno regional, de hacerse cargo un poco de un problema. Exacto. Ahora no se ve el problema, pero en 10 años más, 20 años más, sí se va a ver el problema. También debería ser un esfuerzo público-privado, justamente, porque también el empresario que tiene este negocio, que está generando este recibo, debería tratar de poder hacerse cargo. Exacto. Lo bueno es que ustedes ya están generando una solución que hace más atractivo el modelo, de qué hacer con el aceite después y, además, generar ingresos. Exactamente. Bueno, creo que han podido conocer el ejemplo de Víctor, un emprendimiento sustentable. Quizás todas las empresas deberían apostar, justamente, a estos modelos de sustentabilidad, a ser medioambientalmente amigables, económicamente también sustentables y devolver la mano a él también socialmente. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, que pueden realizar todos nuestros videos. Hoy día estamos en Facebook y en YouTube. Le agradecemos mucho a Víctor por la oportunidad de conocer su emprendimiento y nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias. También.